Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Esto es Icos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Distoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a un miércoles más de Ecos del Rojo Radio ¿Eh? La ciudad fresjita linda estamos acá con nuestros compañeros algunos ya tienen frío acá adentro ya la edad empieza a jugar una pasada interesante con un collage de edad baja acá hacemos Ecos del Rojo con distintas es así Ecos del Rojo más de 50 menos de 30 es un ¿Eh? una radiografía ¿Cómo le va Darío Figueredo? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va Fabi? El placer de saludarte un gusto estar una vez más acá ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Con frío? No, no tanto hoy mucha comodidad Bien ¿Con su compañero de ruta? Sí, sí, sí como siempre ¿Cómo le va Diego Rico? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Bien Bien No, no lo vimos claro No sé No lo vimos el pasado No lo vimos el pasado ¿Va a la cancha el próximo partido? De local No digo Sí, ya vuelvo ya ha salido todo bien salvo que ya me dé un patatú directo Claro ya directo al ¿Disto al cajón? No, no yo digo por lo que dijo Fabi que el otro día ganó Independiente no estaba justo Diego Bueno, eso es una cosita que va a haber que aclarar en Ecos de Rojo Fútbol No, lo bueno es que me respetase el contrato porque yo firmé que todos los miércoles quería una figura femenina acompañándome y tengo que reconocer que me lo respeta Sobre su derecha también mi derecha le damos la bienvenida a Ornella Iacoy ¿Cómo estás Ornella? Buenas noches ¿Cómo estás? Sorpresiva Bueno Fue una entrada en sorpresa pero sí muy contenta El mundo independiente El mundo independiente es una sorpresa así que bueno hay novedades un poco del lado de futsal hay un poco de todo así que hay Hoy creo que estés ya hace tiempo que venimos charlando es una buena novedad independiente arrancamos los lunes los miércoles a veces y allá hace tantos años dando malas noticias no jugamos así que nos dio un poco de tranquilidad algunos doble turno de Cielis que me parece que también está queriendo encontrar me parece que ganamos y de última tendríamos que haber seguido jugando me parece que para este independiente y a Cielis que entró en un campeonato que no armó el equipo que físicamente los encontró ya con otra preparación de otro técnico que ya se fue hace tiempo que en el medio estuvo Monzón con ese quilombo me parece que lo de esta semanita y media digamos que estuvo linda Diego ¿qué te parece? como para para seguir conociendo a ver si sigue si Barcia sigue no cuatro pero de cuatro porque no queda otra bueno el tema de Cautorucho que seguramente lo cuidarán y va a llegar el sábado en tiempo y en forma digo pero si recordamos que estuvo por la rodilla y demás pero digo les pregunto abro la mesa arranca Diego digo digamos ¿está bueno estos 14 días casi 15 de un partido al otro en estos momentos? si para trabajar para probar no no a ver igual ¿sabés para mí para qué le sirve a Cielisqui? ella dijo que tenía un problema en la rodilla sí estuvo con complicaciones por eso no se sabe si va a estar en el próximo partido y para lo que está trabajado hoy independiente lo que trabajó Cielisqui es un problema porque vos no tenés un jugador de las características encima de la cantidad de goles que te da porque Hidalgo es otra característica un rapidín chiquitito ¿quién va a chocar con los centrales? aparte también la presencia creo que ya Cautorucho le da al rival es un hombre ya de 36 años con mucha experiencia en el fútbol argentino los centrales del equipo que juguemos siempre preocupa a un goleador obvio si bien hubo seis goles de penal pero igual marca una tendencia ¿qué te pareció Darío esta situación de atar 14 días digamos lo ves positivo coincido con lo que decía el hecho de trabajar y demás por todo este tiempo obviamente cómo tuvo que llegar Cielninsky también a Independiente y demás prácticamente que las horas de trabajo fueron muy pocas desde ese lado obviamente que para mí siempre seguir en esa senda de rachas positivas es bueno y al otro día volver a enfrentar otra vez un equipo pero bueno veremos a ver si pudieron descansar bien también los jugadores había jugadores que ya venían también con varios partidos encima es verdad está en proceso de balance vos fíjate estás pidiendo jugadores que después veremos si llegan o no pero estás pidiendo un 9 porque no tiene esas características para 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 tocaste el dedo en un lugar donde se los quiero preguntar si pidió o estamos inventando no nosotros que particularmente pero digo a veces por ejemplo ya se tiró Gigliotti y ya está descartado es una ansiedad periodística creo que empiezan a inventar hasta de de mesa o hay que esperar de algunos jugadores que están en otro club pero pertenecen al PAS Central Gordo digo te parece que puede puede trascender que que ya ya faltan partidos pero seguramente vamos a hablar de lo que se habla y de los jugadores que tenemos que ya en junio julio decirles hasta acá llegaste también hay nombres pero digo de los jugadores que podés dejar si vos ya los ofrecés tirándolo por el piso no vas a sacar nada y de los que podés llegar a contratar que independiente tiene que decíamos el lunes chicos tenemos un semestre complicado si no se pone la bala y tres o cuatro balas no le pegás de lleno antes fin de año tenemos una complicación grande el hecho para mí es no seguir cometiendo el error que hace años ya comete independiente de seguir sumando gente al banco ahora jugadores no refuerzos exacto si parece que son jugadores solamente para el banco pero está bien pero hay un tema decimos siempre que vengan jugadores que se pongan la camiseta y jueguen digo de lo que se nombra yo la verdad que no veo nadie que se ponga si bien es como el último libre de pases un poquito más categorizado porque y algunos juegan en Europa algunos pasaron la verdad no viene nadie de Quilme nadie de San Martín de San Juan nadie de La B de Metropolitano pero te vienen jugadores del Albatín que se fueron al descenso junto con Roy Campaña por ahora a ver yo o sea digo son para ponerse la camiseta y jugar dejame dejame bueno el fútbol está malo esa es una cuestión si fuera tu vida de otras décadas te digo estamos en problemas graves no no igual creo que estamos en problemas graves bueno por lo mal que eligen los jugadores ahora te digo yo creo que también hacen pruebas de error yo tengo esa teoría tiran un nombre y a ver como pegan a ver como pegan la gente tengo esa teoría pero está bien pero cuál es la teoría porque vos me si vos me decís y si la gente ves que la mayoría te dice si si bueno hagamos un intento por este o por aquel pero como la gente te va a decir si si de tres apellidos que ni los conocés ahora también vos ponele como dice Arnela mesa y bueno levantamos la mano hacemos otra colecta ponemos y si porque ya jugó viene de quedar libre de México no sé cómo está pasando pero para linche independiente mesa no significa que candidato debe tener claro entonces vos decís vamos juntar plata por mesa bien te cambia la ecuación sí ahora de todos los demás que se nombran sí sí qué nombre puede ocupar sí bueno hay un nombre que seguramente más de un hincha no sé si le va le va a traer alegría o no pero quizás en cuanto a la defensa se habla también de Alan Franco de un posible regreso porque no estás jugando en Brasil pero a ver el problema es lo privado el problema de Alan Franco es lo privado bueno Alan Franco ahí teníamos el problema bueno está bien Diego ahora obviamente me decís al lado del ASO te digo sí tráemelo claro por supuesto ni hablemos es que en verdad vamos vamos a una mezcolanza hoy pero bueno tenemos tantas cosas para hablar en verdad yo creo que bien que se comenta que Cuero y Cazares le van a decir amablemente una salida sí yo creo que en esa puerta de salida hay tres cuatro jugadores más que cuánto tiempo más al ASO y yo no Damián Pérez teniendo a dos defensores dos años por eso te digo y con la edad que tiene tenés tenés un posible el ojo algo que habíamos que es algo que no comprendo mucho qué pasa con la reserva por qué no usamos la reserva hay hay jugadores hay con qué pero ahora se empezó a repartir por ejemplo Santiago Ayala a Tristán Suárez sí empezó un movimiento de préstamos José González a Chicago Ayala no rindió Ayala no rindió en reserva yo creo que está bien sí pero por qué Lobo Lobo sí a Doxu siempre se habló de Lobo también de la conducta de Lobo eso fue lo que más para mí le trajo problemas pero hizo un gol de mitad de cancha hace tres cuatro fechas que bueno como para decir acá estoy por eso no hace para bajar un poquito los sumos exactamente es como que lo pensaba desde ese lado tenemos que entender que el fútbol es un todo sí obviamente la responsabilidad en una vierna como la rompe si no después haces alguna travesura te escapás a la noche bueno pasó con jugadores de primera sí claro pasa hay unos cuantos travieso pero bueno yo creo que me parece que tendría de buena manera cuatro o cinco jugadores digo Damián Pérez que siga hasta fin de año seis meses más tiene contrato a ver hay jugadores que por ahí te sentás y te dicen está bien hasta acá llegué no hay problema hay otros que quieren cobrar hasta el último peso no sabemos cómo son yo no sé cómo es Damián Pérez la verdad que no sé no sé cómo será Lazo en esas cuestiones vamos a decirlo por lo menos porque si tenemos micrófono lo decimos y después se sentarán todos y dirán no me quiero que hasta mulet digo y bueno pero dos años pero dos años no fue un año el negro dos años pensé que hubiera sido menos uno más uno uno más uno pero ya es uno es un montón había distintas formas de compra estuvo un mes y pico lesionado no juega ya hace un mes que está afuera o sea y cobra poco es carísimo el rendimiento costo es carísimo por más que cobre poco ¿en cuántos partidos rindió? no muy poco muy poco o a los humos se rindió entrando minutos con Racing por ejemplo fue uno de los partidos que más rindió y molestó por decirlo así porque digo si no hubiese surgido la lesión de Marconi quizás la dupla del doble 5 era Marconi-Mulet y Ortiz porque lo que dice Ornella y la verdad que bueno puede tener razón lo que dice Ortiz claro vos te encontrás Orinton Cuesta es de lo mejorcito de la defensa sí sé gran cosa pero lo mejorcito de la defensa Ortiz de las inferiores de los que más te rinden miren de abajo algunos claro por eso es como empezar a mirar la reserva un poco más Atencio me gustaría Atencio sí me gustaría verlo un poco más en primera sí Atencio sí me gustaría verlo más en primera a mí me parece que no sé si algunas cosas se están haciendo bien o hay un cambio pero me parece que hay un cambio con respecto a Diego con más edad Darío menos mucho menos pero sistemáticamente pasó muchos años en Independiente de que chicos llegaban acá hasta con 22 años en reserva claro en reserva o sea con 22 años no han jugado claro no tocaron con 23 o 24 claro no jugaron ya con 17 18 años ya el jugador tiene que estar ya estando en hotel de 5 estrellas que hacer su primer viaje en avión que por ahí vamos a llevarlo a un lado a Mendoza viene con nosotros ya tiene que estar ahí bueno y si no si llega a los 22 años no lo retengas en el club y utilízalo de alguna forma en hacer algún pero ¿sabes cuál es el problema? el trabajo de los dirigentes no es solo elegimos el técnico los jugadores y hacemos la plancha el trabajo es todos los días yo tengo que hablar con el coordinador de inferior y digo bueno ¿qué edad tiene este? bueno busquemos el club claro exacto si ves que no rinde acá por lo menos es más laborioso lo de inferiores que vos como el dirigente tenés que estar más en nivel porque una vez que ya elegiste el técnico y el plantel ya está ya está encaminado no podés hacer nada pero vos tenés que decir tengo una cantidad de jugadores pues una lista así de pibes ¿a dónde lo mando? ¿con quién hago un acuerdo para mandarle pibes? a ver y decir si no anduvo en este equipo por ahí tenés que tomar la decisión y decir Tito quedaste libre bueno por eso yo creo que ya digamos tienen que estar ahí antes de 20 y los que son distintos van a tener ya de 20 años ya me parece que por eso vuelvo a repetir imagínense tampoco estamos hablando de la reencarnación de Marangoni pero yo lo veo yo eh el segundo partido lo dije lo veo a Ortiz me sorprende lo que pone cómo va la manera que llega la pelota cómo traba te la saca y te la da redonda cómo sale jugando a veces eludiendo o sea lo veo a Ortiz como un proyecto digo si seguía Mulet y Marcones Ortiz por ahí estaba en la reserva jugando y hoy casi casi y vos me das tres jugadores indiscutibles para jugar sacando el arquero y probaron primero con Kevin López y probaron primero con Kevin López y con Sarrafiore en esa posición antes que con él es que si son los jugadores que trajiste claramente que ellos van a ser la primera posición entonces es lo que dice Ornella y él comentaba esto es un estudio muy serio de los dirigentes que tienen que estar a la altura para darse cuenta y saber mucho de fútbol creo que Tocali es una persona apta para algunas decisiones que tienen que ver con esto no solo sé si el hecho es saber de fútbol sino también si sienten que no tienen la responsabilidad o demás son dirigentes y sabemos que van y vienen entonces estaría bueno que empiecen a escuchar realmente a la gente que siempre está en el club que te diga mirá este pibe no este pibe sí que empiecen y que no sea tristemente siempre caen en el negocio pero que empiecen a escuchar realmente a la gente del club porque pasa algo en Independiente y en otros clubs estoy averiguando y no pasa lo mismo llegan tipo política o se transformó llegamos y nada sirve de lo que está y digo entonces ahora dentro de tres años cuando venga otra dirección otra gente Chau Tocali Chau Monzón y después terminan o sea y qué queda nada no y es un proyecto de cero otra vez y es como los otros días renunció un gerente de marketing de un club grande 20 años en el club y yo me puse a pensar si el presidente tiene 8 o sea este tuvo 12 años con otra dirigencia claro si hace un buen laburo ¿por qué no va a quedar un gerente? ¿por qué no va a quedar? digo ponele vamos a suponer que los que llegaron Independiente saben muchos más que nosotros y le dijeron a ver Lechus Rodríguez su laburo lo hizo mal afuera pero si no lo hizo mal porque todo esto Ortiz todo esto y muchos chicos es de los años que tuvo Lechus a ver sí a ver y tenían que ver el Lechus sería Diego vos te podrías encargar de esto sería una nota tenerlo acá charlar con él sería una linda nota para que nos salga de todo sí el Lechus va a venir si lo podés lograr hacer pero a ver ¿sabes cuál fue el problema? ganan las elecciones al otro día se junta San Enrico con él en un shopping y dicen mirá no te tenemos en cuenta vos sabés cuál es mi proyecto te muestro mi proyecto a ver cómo estamos trabajando no, no, no te queremos así fue así fue no, no te queremos no me postres porque no te queremos o sea no miraron ni el proyecto ni lo que hizo pero aparte antes de charlo primero tenés que hablar con el coordinador a ver qué hay acércate el micrófono pero primero tenés que hablar con el coordinador a ver qué hay hablas así no está sacado está sacado lo primero tenés que hablar dos meses y bueno vamos a analizar a ver cómo están las inferiores qué hiciste qué jugadores se pueden qué te parece esto es como falta de comunicación total y me parece absurdo que haya falta de comunicación en un club de primera y en independiente en sí Horner no lo estuvo pero yo tengo una frase que el de mi izquierda acá la sabe y el de mi derecha también sacamos el escudo abajo y lo ponemos arriba qué significa eso y todo lo que está está mal pero escuchame está mal entonces por ahí hay muchas cosas que estaban mal pero alguna a mí me parece de locos que haya 20 o 30 cosas importantes interesantes dentro de un club que casi se limpiaron todas sí sí todas bueno sí porque no no mantenerlo en esa época donde Holland intentó armar un buen equipo y volver otra vez a los planos internacionales estaban empezando a hacer las cosas bien pero como siempre no pasaron las cosas que pasaron pero creo que si se hubiera seguido eso el problema fue cuando se encontró y no pasaban todas las cosas que pasaban Independiente estaba encaminado a subir otra vez pero el problema es cuando se encontró pero hizo todo lo contrario ahí fue el problema cuando se encontraron con dinero fresco de las ventas claro cuánto duró ese equipo claro por eso te digo el problema es que porque Independiente para mí me parece que ahí estaba empezando a hacer las cosas bien hoy está tratando de hacer las cosas bien porque no hay dinero no hay dinero no te queda otra quiero ver cuando haya dinero a ver qué pasa mirá que a muchos de estos muñecos los conozco de otras comisiones cuidado ahora porque no hay dinero no hay dinero y cuando haya como pasó con los Moyano no había dinero hacían las cosas prolijitas cuando apareció el dinero vino el desastre y pregunta a los tres yo no voy a opinar digo pero después de una colecta que una persona un influencer hace para que podamos pagarle a la América o si no no hay plata para pagarle estamos estamos escuchando lo que estamos hablando ¿no? digo porque por ahí la vorágine ya igual estamos casi 910 millones 905 fue lo último colecta de lincha recordemos de lincha pero propuesta por una persona creíble y condujo a casi que creo que si no se paga antes llegar a los 1000 ¿nos carmentamos con eso? vamos a salir mañana 2-3 jugadores Hidalgo Santi López 3 millones 5 por Ortiz y ya agarramos la billetera y nos vamos otra vez al shopping no vamos a tomar conciencia pero ese es el problema ya de años que está teniendo entonces ya estaríamos hablando de irresponsables y me parece que digo vos decís salís salís esperemos salís de un quilombo de una inhibición que ya tiene meses y digo y vas a agarrar la billetera y otra vez vas a hacer quilombo mirá yo siempre lo que preguntaba con respecto a estas cuestiones que agarran empiezan 5 palos que lo venden a este lo venden a otro yo siempre le pregunto vos no venden a uno y van porque cuando vos vendes como decís vos supongo que vendan a Ortiz vendan a Hidalgo a Santi López que se yo a Ayrton Costa que son los pibes y abajo ahora no hay nada abajo entonces tenemos que ir a buscar porque siempre te corría en cuenta ahora vamos a ir a buscar más barato para que nos quede un billete el verso de hace 25 años y después la terminamos pagando caro sí, obvio ese es el problema que no hay bueno por ahí hay lo que pasa que por ahí no interesa tener una conducta es decir vendo uno por mercado de pases y veo que puedo traer para mejorar el equipo poquito que eso fue lo que pasó en el 2018 la pelea fue esa la pelea Talafico se perdía Talafico se perdía Talafico se perdía y Abarco lo que tenían hacer que traer dos refuerzos la idea de un grupo de esa directiva del 18 no pero el tema estuvo bien pero viste los que vinieron no pero después Silva después se decidió darle el poder al técnico que dijo vendan a Abarco que traemos 5 o 6 jugadores y vamos por las libertadores y después vinieron 6 más al otro mercado y listo estamos como estamos ahora pero había una idea de algunos pero pará y eso lo hablamos también en su momento Diego en aquel programa y a mi me consta porque estaba todos los días en los entrenamientos y demás había también por parte del jugador de que se quería ir porque no quería seguir pero a ver porque tenía también firmado en su momento de que si le llegaba una oferta se lo iba a vender se había juntado un millón un millón y medio de dólares por afuera para dárselo para que se quede un año se había juntado esa plata por afuera te digo porque lo sé y bueno Juan la dijo véndanlo que vamos voy a traer a esta a la otra a la otra a la otra y bueno ahí se descontroló todo pero la idea era se perdía tal y a Fico porque no había forma de retenerlo no, no, no para nada él dijo que si no lo vendían se quedaba con el pase así fue le dijeron bueno deja el 15% aunque sea no dejó el 15% automáticamente se fue agremiado apenas firmó se quedó que es la que le corresponde a él porque es la que le corresponde a él si no querés no lo dejás y lo de Barco era así se juntaba un millón un millón y medio los empresarios la juntaban para que se quedara un año y tener dos refuerzos porque esa era la base del equipo para pelear el campeonato si tenías un buen equipo ahí ahí tenías un muy buen equipo y este equipo claro te va a pedir dos defensores dos mediocampistas y un delantero o algo parecido digo con tres jugadores pero que se ponga la camiseta de verdad pero de verdad un mesa que sabés que se pone la camiseta y juega un defensor que diga no este dos se pone la camiseta y juega digo para qué cinco seis no tres buenos buenos no con tres buenos no potencia lo que tenés yo creo que sí pero le vas a poder pagar a esos tres buenos o entramos de vuelta en la rueda y no pero tres buenos son seis de medio pelo yo siento que igual como decías no sé si son seis de medio pelo en el caso Ortiz lo que pasa que un segundo no sé si son seis de medio pelo algo estoy averiguando no sé si son seis de medio pelo en serio te lo digo porque vos tenés que entender que vos en seis meses se quedó con el pase en su poder sí pero es mi pase o te lo presto o me lo compras se va a quedar se lo meten en el contrato se va a quedar a fin de año no hoy a fin de año no es un detalle menos tiene seis meses más de contrato bueno si hay mejor la situación del club no te digo nada pero lo que te quiero decir es hoy no levantamos las inhibiciones todavía no pero está perfecto pero yo te decía vos te crees que hay mucha diferencia si te quedabas con Benega si te quedabas con Luca Romero si te quedabas con Soñora y algún otro más que se me vaya con los que trajiste yo Fernández estaba pasando por un buen momento bueno entonces Fernández vos te crees que si vos mantenías la dupla de arriba Benega Fernández Luca Romero Soñora a lo que trajiste vos no te crees que es mejor yo creo que con Caltorucho acertaron yo no creía la verdad con Caltorucho acertaron y en el arco también el rendimiento mejor para mí mejoró un montón mejoró un montón y yo siento que él se empezó a sentir más cómodo también yo digo que me parece que hay que acortar o sea Ruso necesitas 6 si mirá que 3 buenos me parece que termina siendo una cosa yo lo que no iría a buscar para el fútbol argentino que no hay extremos o no hay extremos que te vuelvan loco yo marcado de punta no voy a buscar no tenés no tenés que enfrentar más al Chelo Delgado a Barro Cheloto que te volvían loco qué extremos hay bueno en el fútbol argentino un rapito que haga desastre por el costado nadie no necesitarán de marcado de punta Solari en River no hoy hoy lo hablamos lo hablamos un mércoles pasado hoy empezó en un equipo siempre se hablaba de la columna y ya a punto de ir a la tanda y media con Gerardo en Controles y con Mariano Palacios en todo lo que tiene que ver redes sociales y el OBS antes se hablaba de la columna vertebral arquero un defensor central un mediocampista y nueve hoy es arquero sí hoy son los dos centrales y los dos mediocampistas bueno independiente agregar el enganche nuestro ADN es con enganche que eso se perdió un día un día le tenemos que discutir eso ¿cuándo se perdió? no no se perdió bueno se perdió por la mediocridad de los dirigentes yo veo al City jugar con tres enganches dentro de una cancha bueno pero por qué perdimos nuestra ADN ahí es donde nosotros perdimos estos 25 años muchas veces ahí es donde perdimos nosotros dejamos nuestra realidad siempre jugamos porque ustedes dicen Bochini antes Bochini también existían para nosotros y después Larnero Gustavo López Larnero bueno Gustavo López se tuvo que tirar un costado bueno pero podía jugar de enganche y su a Montenegro cada uno con distintas apostas el enganche es Bochini no el enganche son de distintas características sí vamos por adentro arranca de afuera de afuera hacia adentro va de adentro se fuera porque siempre hago la comparación Alonso era igual a Bochini no ni a enganche ni Riquelme tampoco bueno por eso estamos diciendo de esas cuestiones nosotros perdimos eso hoy ya Raffioli lo tiró un poquito más adelantado jugando en una posición por ahí Jiménez cuando se tira atrás también ocupa por un momento tiene esa habilidad después termina mal la jugada a ver yo lo que tiene que ir a buscar un central seguro o dos en todo caso un nueve porque como va a jugar él no porque yo diga que tiene sino como juega no no que si no tenés suplente y bueno por eso también la cadetica hay alguna que ver con Cauterucho y si un volante un volante misto qué sé yo no sé los que pretenden si él misto que sería lechuga y tomate así más o menos de fin de ataca viste no es ni tan habilidoso ni tanta marca pensar que él ya vamos a la tanda Gerardo cuando arrancó en Ecos del Rojo Inside Derecho y Inside Derecho si querés te digo porque él debuta en Ecos del Rojo como comentarista antes no fue no era comentarista era periodista de otros medios pero no era ya empezó a hablar con ese humo viste de externo carrilero mixto cuando en su momento yo le dije lo del falso nueve me decía pero no cómo vas a decir falso nueve vamos a una cosa Gerardo vamos a la tanda y se defiende Dios por ahí o no lo quiere defender yo no vamos cuando fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto Catamarca es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla Ad Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país Camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709 Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759-2383 Pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de Transporte de Carga Logística y Distribución de Mercaderías en Capital Gran Buenos Aires e Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 155-021-3694 Levas TR Levas Standard y de Competición Trabajos con Garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567-8705 Seguinos en Instagram arroba Levas guión bajo TR Dolce Tropea Dolce Tropea Fábrica de Helados Artesanales Asesoramiento a Heladerías Servicio a Restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea Se te hace agua la boca TG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición Para categorías sonales y regionales Teléfono 11 5179-6295 Seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG Complejo hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita Venía Hostal del Mar Calle 40 Número 133 Consultas Al 11 5 053 6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas Ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210 Kilómetros 62 y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mía Chita Lanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo Productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5472 Remedios de escalada Teléfono 1144-21-1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35, número 396, Santa Teresita Teléfono 1144-21-1947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diésel y nafteros Estándar de competición Garantía de calidad y rendimiento Blasparera 837 Villavoz 3 de febrero Buenos Aires 011-21-45-1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! Hay cartelitos chicos ahí, eh Y Gerardo le manda y nosotros estamos Menos mal que nos mandó 30 segundos antes, ¿no? Un día ese cartel se va a romper ¿Un par de cartas documento? Exactamente Está roto y nadie vio la seña Exactamente Se va a romper eso Y va a arrancar antes 30 segundos No sé de qué nos vamos a disfrazar Bien Pero estamos hablando de cosas que pasan Exactamente Igual estamos hablando de cosas que pasan La verdad que Muchas cosas que pasan en Independiente O que pasaron Estamos hablando de cuando hay que traer un jugador Las conductas Como son afuera de la cancha Porque podés salir en todos los medios Y de los que se fueron y quieren volver Los que andan en la calle chocando Me ensalzo y sigo hablando Los que chocan y después hay que salvarle todo el quilombo Por eso a veces Hay que ser y parecer Y afuera portarse bien también Hay que ser lo menos travieso posible Obviamente no es solo los futbolísticos Sino también como sos como persona Influye En el deporte y en un grupo No estás vos solo Exactamente Algunos viajan en colectivo Algunos sacan un plancito para comprar un autito Sí, 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 obvio Cuesta No hay que olvidarse nunca de dónde se viene Exactamente Le quiero comentar a mi compañero Que le recuerdan que Desde Villa Madero Guillermo le recuerda Que Bochini gameteaba para adelante Como Maradona y como Está bien, pero por eso digo Hay distintas características Alonso era un poco más dribbling No tenía No iba El Boch iba derecho al arco El tipo iba Y lo que se le salía O la tocaba O saltaba Iba A ver, nadie dice que era Era más encarador al arco el Bochini Claro, sí, sí Alonso Era un más dribbling Eludía dos en cinco metros Pero bueno Era otra cosa La pegada, el pelotazo Bochini, ¿no? Por eso digo Después está en el gusto de cada uno Yo no vi mejor que Bochini en esa posición No Pero por eso Pero no quita que los demás no jueguen No, no, no O intenten ser de enganche Hay distintas características No pasa por otro lado Y déjeme decir algo de defenderme Ah, sí Porque cuando digo así A ver Cuando uno dice el interno Que muchos dicen el interno Yo trato a veces de decir inside Porque inside es interno A los viejos que se enojan con el interno Inside es interno O sea Lo que es En un país que Hablamos casi Ok Hello ¿Viste? What El inside El viejo inside lo castellanizamos ¿Viste? Al revés decimos Decimos el interior ahora Bien Saluditos ¿Podemos mandar saludos? Tenemos saludos Daniela Usted que tiene buena vista Y vamos a ver un poco En la biopía ya empieza a aparecer Daniela desde Verazategui También tenemos desde Río Negro Tenemos desde Bueno, como había comentado Es Villa Madero Coronel Suárez Ahí la verdad que tenemos Variadicto De todos De todos lados Daniel Jiménez Fabi Kaj 76 Jorge Vizcaglín Y Gladys Flores Gladys Flores desde Mataderos Imperio Rojo Ahí conectado Lindo nombre Imperio Rojo Maru Berna Maru Berna De Villa de Lina Le mandamos saludos Pedro Argento También está conectado Fernando Gabriel García Coincidiendo siempre Fernando con nosotros Fernando no es Para ahí no tenemos razón Pero viste como es Me parece que Argento es de Racing No es la franchera En los agotonismos Cortina Sártico Daniela y Acoy Epa Epa Puede ser una conocida Es mi prima Daniela Abrazategui Y Tiene toda su familia De independiente Pero decidió ser de Boca Tomó la mala decisión De ser de Boca Bueno, pero igual No se escucha Así que bueno Todo bien Todo bien Bueno, como siempre Dicen De lazo Cazares y Cuero Futuros Deudas e inhibiciones Acuérdense Todavía no está caído Lo de Cauterucho Me dice Vizcaglín No No, creo que lo van a cuidar Y aparte es un jugador que Quizás no estando al 100 Primero no tener reemplazante Y segundo que Al 90% Yo creo al revés Seguro Yo creo que Ya a una cierta edad Tenés que estar al 100 Me parece Y jugás con oficio Pero es difícil también Estar al 100 Sí, obviamente No, no, no En el sentido de no tener dolor Esa cosa Porque debes tener dolor En la rodilla Seguro Lo de Si son Boyacá Una gran Colecta Toda ayuda Sí, sí, sí Mucha gente Era con entrada Y se vendió todo Así que todo fue para Para Maratea Rojo Y la verdad que bueno Sí, tuvo una colecta muy grande Fue hermoso Fue una fiesta 70 mil dólares Tenemos que pagar por Mulet Por haber jugado un partido más Increíble 70 mil dólares Se nombran también Muchos jugadores de Vélez ¿Qué son 70 mil dólares? No, bueno Con todo esto A ver Para una institución No, no, no Obviamente Tendría que ser nada Exactamente ¿Sabés qué pasa? Con 70 mil dólares Comprás Pelotas de fútbol Para los pibes Es importantísimo Camisetas Pantalones O sea No, eso te lo tiene que dar Puma No, no No, no 70 mil dólares Hoy para Independiente Es agua en el desierto La comida para las inferiores Que ¿Qué te parece? Sí, obviamente Sí, para decir Pinto las pinto inferiores Tengo bien los pibes Bueno, me entendés Bueno, sigue preguntando Si vuelve Alan Pero bueno Que la inversión Está ahí, eh Baby Fernández También saludos Alejo Romero también Fernando García dice Para traer Hay que pagar Y levantar la inhibición Cuanto más se tarde Menos posibilidades De traer ahí Y bueno Pero aparte No es una inhibición de América Van a salir algunas cosas Viendo que se paga Y no está la de Silva Todavía si se paga No creo todavía, ¿no? Y hay una inhibición Que de 500 mil dólares Del guante Ah, bueno Lo de Silva Es más de un millón de dólares Qué bueno A ver, vos me decís Bueno, arreglamos Un cuatro pago de dos cincuenta Bueno, mirá que ya Los pagos Ya con la mamá de Silva Ya cayeron Sí Por eso Por eso hay más No nos confundamos Por eso te digo Tiramos nombres Primero levantamos las inhibiciones Y ojo con el América Y ojo con el América Ahora se va a pagar una parte De lo de Cecilio ¿O es la idea? Pero en América Van a negociar Porque cuando fueron a México Que se juntaron Con la gente del Pachuca Sí La idea era que Los recibiera la América En ese momento La América no tenía técnico Y Baños había viajado a Europa Baños es el que se encarga Que vino a principio de año Le pagaron el viaje a la Argentina Y después Sí En vez de negociar una persona Fueron tres distintos En medio de un escándalo Ahí Y Baños viajó a Europa Y no estaba O sea que independiente No se pudo juntar Con el América La América Los dueños de la América Arreglada con Baños Con el PI No me siento con vos Pero ¿Ahora van a viajar? No sé Porque Si no negocia la América Es las seis juntas Y algo que también Está saliendo en el chat Que también Es una pregunta Personal Que creo que Desde que me levanto La tengo Es ¿Y la cuenta del exterior? ¿Qué pasa con eso? ¿Para cuándo? Diego lo recalcó varias veces Es algo que nunca se pudo solucionar Se llamaba a la gente De las peñas de Miami De Miami O sea La plata afuera Hay mucha gente Que está preparada Obviamente O sea Es lo que más sumaría Creo Lo que hicieron en su momento Es Estoy afuera Te mando vos Que vivís en la Argentina Sí Eso sí La peña de Málaga Fue una de las que lo hizo Independiente Club No pudo No pudo nunca solucionar Acá Facundo pregunta Hola El tema América ¿Le dan los cuatro millones? ¿Tiene garantizar Independiente Que le levante la inhibición? No 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 Bueno Para eso también Depende Por eso van a viajar Hay que ver si quiere ahora El América Porque el América fue Lo que lo han boludeado A la América Es tremendo Es que la América Aparte te dice Escuchame Es simple La colecta La conoce todo el mundo Claro Tres millones Tres millones y medio Tres millones y medio Muchachos Sí Vas a cobrar un millón y pico De Sí Del Pachuca De Barreto Por el Pachuca Que el Pachuca Le vendió un jugador a la América Ya son cuatro y pico Sí Los dos documentos Los dos documentos que te dan A fin de año Para llegar al 1-9 Creo de Barreto Sí Dámelos a mí Sí 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 O sea Con eso ya casi son cinco y pico Claro Después nosotros ochocientos Novecientos Dámelo Pero digo ¿Cómo vos me querés pagar poquito a mí? Si vos Yo le estás vendiendo el auto Y digo Dame la plata del auto también O sea Y me debés dos autos a mí O sea La gente Y a su vez Todos los posibles A creedores A querer Tener su dinero Por no decir otra cosa Como la mamá de Silva Que le maneja a Silva A Gastón Sus Su representación y todo Que es casi de un millón de dólares Va a querer cobrar Obviamente Sí Sí También Entonces son todas cosas que Sí, sí Empiezan a caer como Como dominó más o menos Empiezan a aparecer Muchachos Son todas cosas Que eran lo primero Que había que haber hablado en octubre Bueno Lo de Batión también Era Lo de Batión Eso también hay que ver Hay que ver Lo de Batión puede ser para diciembre Hay que ver cómo va a quedar Para el próximo Libre de Paz Batión Decimos que Pocos días Primero de Julio Abre el Libro de Paz Del 1 al 17 En semanas Vengámoslo Después lo alargan Vos sabés Vos te acordás que el partido No, no, no Mañana No, no ¿Cómo van a alargar? Después dices Tenés por dos semanas Inscribís Viste cómo son Mañana va a haber una reunión Lo han hecho muchas veces En AFA Ojo con eso también No, por lo del censo Decís Ojo con eso también Pero ya dijeron que Chiquitapi Que no les parece Vamos a ver el poder Los dirigentes mañana Van a ir igual Por un sí Por parte de los dirigentes Bien Tenemos la formación De que Bueno, básicamente El mismo equipo Sí Con Cauterucho cuidándose Y entrando Hidalgo Un 4-4-2 ¿Qué les parece? Sí Con este equipo Sí Obviamente Rey en el arco No lo tocamos Para nada Lo que pasa es que no En verdad es un 4-4 4-3 y medio Porque la verdad que Que el Chaco Bueno Hace alguna labor Defensiva también Sí El Chaco no es tan volante Sí Para que sea un equipo Tiene que volar el Chaco de Martínez Y meter un volante Este es un equipo de Cien Así es Entonces vamos con Rey Costa Elizalde Baez Barcia Medio campo Cerrafiore Marcone Ortiz Y Martínez Sí Martínez Hidalgo Y Jiménez Arriba Con la posibilidad De que Cauterucho A ver si llega preparado o no Sí, va a llegar Sí, yo creo que también Hidalgo no lo veo Pero bueno Hay algo que Sí Personalmente Quiero saber si Les ocurre lo mismo Que la sensación de Marcone A veces Obviamente lo respeto Como un jugador Y demás Pero es como que Hay veces que entra En una de superhéroe Y te da miedo Porque es Te juega un jugador En contra a veces Mirá En que en cualquier momento Se puede comer una amarilla Una roja Porque va y pelea todo De una forma que decís No, no Sacate la capa No me veo tan peleador Sí Para mí bajó un poco igual Los últimos partidos Sí, bajó Bajó un poco Por eso digo que Yo creo que volvió ahora En estos partidos Volvió y volvió Me parece Que quizás Una lesión Y cuidarse Terminó solucionándole Un problema De pulgalgia Que él tenía Sí Que me parece Que lo vi Entrando y durando Los noventa y pico Minutos Contra Sarmiento Sí, sí, sí Con el Messi Haciendo un aburro bueno Y Sarrafiore Bueno Estuvimos acá En los micrófonos También arrancando Capaz que ya Medio campo Lo charlábamos Me parece que ya Cielique Tiene el 80% Del equipo armado Ya Igual no estando bien Le conviene a Ortiz Que esté Marcones Porque Ortiz Podría presionar arriba No lo veo tan De 5 a Ortiz Viste Si no, no se ve tan cómodo Ahora cuando Tiene al 5 atrás Y él sale a presionar Arriba Hasta cambia La postura del equipo Bueno En cancha de argentinos En cancha de argentinos Se notó eso Por eso Lo favorece a Ortiz Viste Que va ahí adelante Bueno Como decimos Contra el argentino Que va ahí a presionar adelante Me parece Que es más productivo Ahí Ortiz Viste dejarlo de 5 Que todavía le cuesta Acomodarse Sí, pero Ortiz Por momento Sale a apretar De hecho El argentino Juniors Demuestra eso Sí Y por momento Cuando el equipo Se retrasa Baja y queda Atrás de Marcones O sea Tiene tanto despliegue Bueno Son cosas a corregir Bueno No sé si corregir Cuando vos tenés Un 5 Pero si tiene la comodidad Ahí quizás Por eso también Se hablaba de un 5 Que uno de los volantes Que quería Era un Yo probaría Con el Tata Martín Con el Tata Martín 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 No Ojalá Pero no Bueno ahí tenés otro enganche Con distintas características A ver el Tata Martín Pero te vuelvo a repetir Con el Chico Martín Puedes probar tranquilamente Sí, sí Igual Lo voy a probar ahora Si ya está Después Si no te gustó Bueno Veremos cómo armarse En el próximo campeonato Mirá La gente por lo que se ve Le gusta Cómo está armado el equipo Cómo se viene Así que Nada Siento que va Va tomando forma Para lo que se viene La segunda etapa No sé Hay Siempre hay fe y esperanza Queda la Copa Argentina También Creo que eso es una gran motivación Para el hincha independiente Así que Bueno Esperemos Ahora queda Ahí está en el chat Mi relator Cargándome Por mi camisa ¿Ah, sí? Combina con el estudio Capaz que tengamos que cambiar de relator ¿No? No sé No sé Hoy ligo ¿Eh? Hoy ligo Sí, sí ligo Hoy ligo Bien Bueno Ya últimos minutos Diego Usted lo ve el viernes Yo lo ve el viernes Bien, bien ¿Sigueredo le quedó algo más? Sí El árbitro va a ser Fernando Echenique Y en el bar va a estar El amigo de Diego Rico Germán Delfino Qué hermoso pelotazo Recuerdo Pero no Bueno No importa Hace unos años Hace unos hermosos años Cumpleaños de Mondragón Como una efeméride 52 años Exactamente Hermosos buzos En la época de los 90 Y el futsal Una triste derrota Porque la verdad que venía ganando 3 a 0 3 a 1 Terminó el primer tiempo De futsal masculino La fecha 15 Contra Secla En Villa Modelo De local A las 20.30 Y a los 10 segundos Pierde 6 a 5 A los 4 minutos Antes de terminar Empieza la goleada Y faltando 10 segundos Pierde 6 a 5 Así que una triste derrota Para el futsal masculino Bien Voy a mandar un saludo A Roberto Martínez Seguramente Lo está escuchando Espero que alguna vez Tenga Tengamos el gustazo De tenerlo Ollente Tuyo Y de Daniel Martínez Roberto Un hombre Que por su edad Y por sus años independientes Hablamos a veces Un idioma un poco distinto Con algunas pretensiones Somos Somos altaneros En nuestras charlas De chat Porque vimos tanto Él más que yo Que nos ponemos Si alguno de Boca Y River Y nos escucha Dice ¿Dónde salieron? Claro Pero él Yo chupé una historia Me gusta mirar Mucho el pasado Más de lo que vi yo Para atrás Y él tiene una historia Riquísima De independiente Y digamos Me gusta escucharlo muchísimo Espero que alguna vez Nos acompañe Y que nos va a engalanar Seguramente algún lunes Miércoles y viernes Lo de Coder Rojo Eh Sí No se olvide De su amigo De aquel partido Con Sarmiento Junín También De mandarle saludos ¿Quién es? El 2 a 0 No me acuerdo No, ya demandó Tiene captura Dejalo tranquilo Tiene captura de pantalla Está como loco Lo estoy esperando Les apareció Desde el viernes Que nos dijo No vamos a comentar Igual A ver Eh Esto se gana Y se pierde Es fútbol Es fútbol Es fútbol Yo el miércoles Antes del partido Contra Sarmiento Digo Viste como es el fútbol El viernes Que hicimos la transmisión Desde Que digo No pudo venir Desde Desde el estadio Digo El fútbol Vieron como es Vamos el viernes Y llegamos 2 a 0 a Sarmiento ¿Y qué pasa? Entonces MN Espacio MN Y se captura Pantalla Dice Ja 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 Con la altura Que tienen Los partidos Sin perder Y los pocos goles Que le hacen Que pocos saben De fútbol Mamma mia Pone Entonces me quedé Digo Ah Viste Bueno Desde ese viernes MN Espacio MN Nos apareció más Se ve que se jugó algo Y es verdad Como dice Diego Esto es fútbol Hablamos de fútbol Tenemos un micrófono Queda grabado Y bueno Nada Todo puede pasar Lo que más queremos Todos Hasta los que están En el chat Que podemos coincidir O no Y todos nosotros Hasta tu prima Seguramente Es que Independiente Gane Entonces Los gustos Y si el isqui Y el bocha Y todo Está todo bárbaro Si seguimos ganando Y ganando Y ganando Y vamos a querer Que juegue el aso Por ahí Y ahora no queremos Entonces así Bueno Pero ese usuario Lo vamos a estar Esperando en el chat Vamos a esperar Ah Para que aparezca Que aparezca Va a aparecer Va a aparecer No tengo Bueno 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 Nos vamos Darío querido Nos vamos Si Ya quedan Dos minutos Dos minutos Dejamos el horario Si no Gerardo ahí nos reta Y nos acomoda Nos acomoda el traje Enseguida Diego Nos encontramos El viernes Vos El viernes Si Y ya La previa Para el sábado Ya relé Con Gerardo Para el viernes Hasta costillón Traigo Ah si No se escaparán A la mía chita La cara se pone Bueno Un placer Un placer La verdad Muy lindo Compartirlo Bueno Bárbaro Nos despedimos Hasta el viernes Y el sábado Con una gran previa Como siempre Desde Santa Fe Con todos los chicos Laburando Haciendo redes sociales Y Nada Con todo lo que podamos llevar Y estar con todos ustedes Como siempre Suscríbanse Pongan me gusta Que a nosotros Nos sirve También salimos por Por Twitch Que se empezó A recién La segunda transmisión Hay un movimiento mínimo Pero por lo menos Siempre Tratar de sumar Y tener alguna plataforma Más para escuchar Y vernos No solas es escuchar Acá Esto también es ver Abrazo grande Hasta el próximo viernes Chau chau Esto es Icos del Rojo Radio Por AM1220 Ico Medios Trece años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Pachita Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria E hijos Productores de seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora Rectificadora AMG Rectificadora AMG Rectificadora AMG Rectificadora AMG Rectificadora AMG Gracias por ver el video.